¡Suscríbete! 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 una alternativa, entonces están bien desinformados, no hay quien les informe, entonces si nosotros no hacemos esto, ¿quién se los va a hacer eso? Ellos viven, o sea, les han lavado el cerebro, pues. En esta parte del golpe militar, el tipo de periodismo que existe en Honduras carece de ética, la mayoría, ¿verdad? Y el periodismo se llama, que tiene un carácter amarillista. Fíjense que nosotros ahí por el año de 1982, 85, los enojábamos que los dijeran indios. Y al menos hablar nuestra lengua. Yo en mi caso, yo le puedo decir, yo manejo palabras, pero una oración completa, poca, ¿verdad? Entonces, para nosotros es lamentable la situación que cruzamos como tribu, pero como decía el compañero, falta de unidad, por un lado, y por otro lado, falta de conocimiento, ¿verdad? Pues ahora que estamos unidos con estas organizaciones, pues nosotros hemos despertado bastante y muchos principios que teníamos ya perdidos los que hemos rescatado. El modelo económico está siendo cruzado por organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Centroamericano de Integración Económica. Si esa ley actúa como la tienen escrita, esa ley nos va a quitar hasta el agua para regar una mata de tomate. Una fiesta. Porque está privatizada directamente, que a eso se refiere la ley general de agua. ¿Y quién la hizo? No fue el gran golpista de Micheletti, con el fin de favorecer a toda la empresa privada. De que ya los centros de salud, si no hay dinero, tampoco los van a atender para el medicamento a una familia. Estamos diciendo, pues, lo que usted quiere decir, que tenemos una salud privatizada. Los servicios de salud están privatizados. Pero hoy están privatizando hasta el aire. ¿Será posible eso? Sí, fíjese que este aire de la esperanza que estamos respirando está privatizado a favor de una compañía canadiense que tiene una represa en La Pozona. Y ellos dicen que por estar teniendo esa represa tienen derecho a todo este oxígeno. Y se lo están pagando el Banco Mundial, porque dice, con esto nos está ayudando para que los países industrializados justifiquen que están invirtiendo en la generación de oxígeno. Entonces, ellos reciben un bono millonario del Banco Mundial. Cobran por el aire. Entonces, ¿cuál es su gran ley? Su gran ley es todo es producto de mercado. Todo es un producto de mercado. que la Asamblea Nacional Constituyente para una nueva Constitución es lo que se necesita. Pero todos sabemos que cuando se da un golpe de Estado en un país siempre se rompe el orden constitucional y tiene que hacerse una nueva Constitución. Pero, ¿qué debemos de estar un poco activos nosotros? Que los señores cospistas, los ricos, que manejan este país van a decir que van a hacer una reforma. No queremos eso, nosotros no queremos reforma. Nosotros queremos una nueva Constitución, donde de veras estén representados nuestros intereses. Tenemos que hacer una nueva Constituyente para hacer una nueva ley, para que tenga el valor de la gente humilde y pobre. Bueno, es lo que yo aporto. No vamos a lograr la nueva Constituyente porque siempre nos van a enganchar. ¿Y cómo la vamos a lograr entonces? Manteniéndonos la resistencia. Manteniéndonos la resistencia. Manteniéndonos la resistencia porque es el único que viene de nosotros. Pero si andamos aquí, como decía compañero, y seguimos, como se dice, aferrando a esos partidos tradicionalistas, pues no estaríamos haciendo nada. Entonces no se lo haría la Constituyente. Cuando nosotros hacemos estos ejercicios indígenas populares, esto es un poder constituyente. Y ahí la gente hablaba de soberanía, de cambiar el sistema político, de cambiar el sistema económico. O sea, jamás a los pueblos indígenas les ha ocurrido la idea de patentar, por ejemplo, la vida, patentar las semillas nativas, etc. Entonces dice a un compañero que eso es poner en común el bien común. Y a eso los capitalistas, los oligarcas, ¿verdad? Le llaman que eso es una amenaza terrible porque es el comunismo. Viene de Satán, ¿verdad? Es el socialismo. Lo menos foráneo que ha habido en estas tierras es el socialismo. Porque eso tiene un nombre, compañeros y compañeras. Usted me diga, vida comunitaria, ¿verdad? Este, poner en común todo eso. Llámese como sea, ¿verdad? La conmovisión de los pueblos indígenas, comunismo, socialismo, ¿verdad? Tiene ese mismo espíritu, esa misma base. Por eso los oligarcas, los capitalistas, ven como una amenaza los planteamientos de los pueblos indígenas. Porque ven contra de la lógica capitalista que es privatizar, es patentar, es concesionar, ¿verdad? Es el consumismo, el individualismo. Entonces dicen que lo más foráneo, foráneo, es que viene de afuera, ¿verdad? Lo más foráneo que hay es el capitalismo, no es el socialismo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a argumentar esas cosas, compa. Porque yo le voy a decir que tal que todos y todas los que están aquí sean representantes o diputados o diputados, yo no sé cómo digo, no le van a llamar asambleístas de ese poder constituyente. La Unión de la República Se está luchando no a la represa, no a los minerales. A que no nos quiten las tierras. Que resistamos unidos. unir.